Música Guamuchil, Sinaloa, unidos por la ley de los hombres, es así como Patricia Miramonte Sureta y Javier Antonio Heredia León fueron declarados marido y mujer, y para celebrar su gran amor se llevó a cabo una velada inolvidable, en la que estuvieron presentes sus más allegados. Foto, cortesía, entre los invitados especiales asistieron Gloria Luz Ureta, Juárez, José Miramonte Selizalde, Laura Elena León Jacobo y Javier Antonio Heredia, así como los padrinos y demás invitados, en esta nota. Música 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 Música